Ve, qué bueno es el Señor, el ángel del Señor acampa en torno a sus fieles y los protege. Gustad y ve, qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a él. Gustad y ve, qué bueno es el Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.